Fue una noche caliente en el bosque con cinco rojas, 103 minutos, 200.000 dólares y una vida más para gimnasia en la Copa Sudamericana. Jugó como debía y se quedó con tres puntos claves. Los primeros minutos fueron de pierna fuerte, de ida y de vuelta y primaron más las ganas que el juego asociado. Leandro Mamut no le pudo dar esa tenencia de pelota a gimnasia al igual que había ocurrido en el último partido frente a Godoy Cruz en Mendoza pero con ala al escaque. Más allá de esto, el que estuvo más cerca del gol siempre fue gimnasia que de todos modos equivocó los caminos para poder conseguirlo. El partido no daba respiro con mucha intensidad y con los dos jugando al límite. Luego de los tumultos en el comienzo del primer tiempo, llegado al final de la etapa inicial, se picó entre Bautista Barros Echelotto y José Enamorado. Esto derivó en un contronazo entre varios jugadores donde Wilson Morelo, Felipe Sánchez y hasta Sebastián Romero y Gerardo Bedoya fueron expulsados. En el comienzo del complemento, gimnasia buscó más, sumándole en realidad presencia al ataque con los ingresos de Franco Torres y Alan Lescano que tuvo la primera clarita al poco tiempo con una volea tras un centro de Erick Ramírez pero el remate del nacido en Bolívar se fue por encima del travesaño. Los cambios se notaban que le habían venido bien al logo que comenzó a dominar la pelota pero no podía concretar las llegadas en goles. Minutos siguieron pasando pero no se desesperó y siempre buscó la victoria. Así la consiguió en la última jugada del partido como en Colombia pero a favor de gimnasia. Fue en centro de Matías Melluso de la izquierda que fue la figura del partido, llegó bien pasado al segundo palo e encontró a Franco Torres que controló y definió fuerte y bajo al primer palo dejando sin opción al arquero del elenco de Bogotá que nada pudo hacer y se desató el delirio en el bosque. Suscríbete como te pido siempre, dale me gusta a este video y aquí debajo en la descripción dejá tu comentario de lo que te pareció este triunfazo de gimnasia que lo pone con tres puntos en el grupo G y lo deja con posibilidades. Sigue siendo muy difícil pero intentará llegar a los octavos de final. ¿Le alcanzará? La seguimos la próxima.